¡Escarilicen! Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tubo, dos botellas del estón Porque sé que morir me dio una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te río dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas O así fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando aquí vuelvo, de mis lojos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empiezan a notar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Y yo te río dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando aquí vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empiezan a notar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar No lo puedo evitar Asi se lo pierde Un gran señor